Bienvenidos nuevamente a otra emisión de esta miniseries de Tips and Tricks. Vamos primero a maquillar pestañas, después aplicamos delineador. Les voy a enseñar dos técnicas, una con delineador en pincel y otra con delineador en gel. Vamos a aplicar delineador en pincel, por ponerle un nombre. Este es The Real Colors, es Dramatist, en color negro. Ok, siempre nuestra colita tiene que ir viendo hacia nuestra ceja. Ok, vamos a unir este punto con el centro de nuestro párpado. Llenamos los puntos que falten de maquillar. Y así de fácil. Vamos a hacerlo con delineador en gel, que para esto no tengo tantas habilidades. Entonces vamos a usar cinta escoche. Con un pedazo pequeñito de cinta le quitamos el exceso de pegamento para no arrancarnos media piel. Lo colocamos en dirección hacia nuestra ceja, hacia donde queramos que vaya nuestro delineador. Con una brochita angular y obviamente nuestro delineador. Vamos a hacer lo contrario que hicimos con este ojo. Primero vamos a llenar nuestro párpado móvil y después la colita. Tomamos producto. Tomamos producto. Y por último... ¿Qué tal? That's it. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido algo. Recuerda suscribirte a mi canal antes de que te vayas y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye.